Sobre la sanidad, la verdad es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya tiene un pacto por la misma y no hemos hecho otra cosa que trabajar por la vida y por la salud desde el comienzo de la legislatura, incluso en un periodo tan difícil como el que estamos viviendo, donde una pandemia de sí solas nos ha puesto a prueba. Y estamos ahora mismo trabajando con los profesionales de la atención primaria, estamos ahora mismo con planes de choque para reducir listas de espera, para seguir aumentando las reformas en hospitales y en centros de salud. Luego el pacto por la sanidad está garantizado. Sobre los fondos europeos veo que los grupos de la oposición intentan hacer política sobre algo para lo que la Comunidad de Madrid tiene las manos atadas. Hoy mismo el líder del PSOE en Madrid proponía la creación de una oficina que ya se puso en marcha a través del Parlamento en el mes de noviembre. Luego veo que no están atentos a la actualidad ni a los problemas auténticos que se están sucediendo con el no reparto de fondos a las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que somos una de las que más Producto Interior Bruto y Ciudadanos aporta España, de los solo 2.000 que se supone que íbamos a recibir en la Comunidad de Madrid, a día de hoy tenemos información de 1.000 y que además parte de ellos, la mayoría, se nos ha entregado en el mes de diciembre. Así que creo que es un gran momento para que la oposición madrileña y sobre todo la izquierda, no solo intente politizar un reparto de fondos que no nos corresponde a nosotros, sino que le pida lo mismo al señor Sánchez y que haga, como en otros países, Italia, Francia, etcétera, donde se han creado comisiones parlamentarias para estudiar el reparto de esos fondos. Es el Gobierno de España quien reparte fondos, es el Gobierno de España quien ha de, por tanto, mostrar transparencia para ello. Ni a las empresas, ni a las administraciones nos los dan, ni nos consultan. Y sobre todo lo que yo creo es que si la oposición madrileña, y la izquierda en Madrid quiere ser coherente con su discurso, a lo mejor lo que tendría que pedir es una oficina, un organismo, para estudiar cómo intentan ahora mismo esquilmar a las clases medias madrileñas con estos anuncios reiterados por parte del Gobierno para subirnos los impuestos a todos, a la par que las cuotas a todos los autónomos, por tanto, arruinar a las clases medias, para lo que veo que la izquierda madrileña no está tan preocupada.